Un grupo de docentes y alumnas de la Universidad Austral e integrantes de la Fundación CONIN que luchan contra la desnutrición infantil, llegaron hasta el barrio Los Cardos en Chimbas en un operativo que les llevará toda la semana. Venimos acá para hacer un relegamiento para la prevención de la desnutrición infantil. Por eso venimos esta semana, donde hacemos distintas encuestas, medimos y pensamos a los chicos. Y vamos haciendo preguntas, más que nada para ver cómo es el ambiente donde viven. Y nuestro objetivo principal es prevenir la desnutrición y cooperar con la comunidad que nos necesita. Nuestra Fundación precisamente lo que trata es que no haya ningún niño con una alteración alimentaria que eso le provoque una desnutrición. Que sea un niño que tenga todos los nutrientes suficientes como para poder todo su ciclo escolar y después lo que quiera hacer pueda llevarlo normalmente. Por las mañanas el grupo se dedica a las encuestas y en la tarde el contacto es con la comunidad barrial en conjunto. Allí las mujeres participan de las ferias y talleres y los chicos juegan. Tenemos la feria de ropa, también tenemos talleres para las madres que les enseñan por ejemplo primeros auxilios y también tenemos juegos para los chicos y el sábado tenemos un festival. Somos un grupo de 40 chicas, también entre nosotras hay estudiantes de medicina, de enfermería, de nutrición, de pedagogía. Tenemos también de comunicación, de diferentes carreras, de maestras también. Y entonces venimos preparando talleres, actividades para hacer con la gente. Hicimos una movida muy grande para conseguir donativos, para poder traerlos a destino. Los estamos repartiendo cada día un poquito antes de darlos, fijándonos las necesidades, conversando con la gente también a ver qué necesita cada uno. El objetivo, según explicaron las profesionales, es que las mamás puedan enseñar a los chicos a comer calidad y variedad de productos, incluso ahorrando unos pesos. Mirá, lo que veo mucho es que lo que falta acá es lo que son verduras, frutas, que es algo muy económico, es fácil de preparar. Acá viven, por ejemplo, lo que es arroz y fideos y sopa. Y lo que hacen también, que me voy dando cuenta por el tema de las encuestas, es que saltean comidas. De repente desayunan y no almuerzan, meriendan y no cenan. Y que eso es algo que no está bueno hacer. Por lo menos comer, no sé, una galletita o una ensaladita, algo, eso a ordenar un poco lo que son los horarios de la alimentación. Eso es básico, porque si no, se tiene mucha hambre al principio, no come mucho, 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 se llena y después llega a la tarde, por no comer nada a la tarde, con mucha hambre otra vez. Lo ideal es siempre tener bien determinados los horarios y aunque sea algo, lo que tengan en la casa, intentar comer. Sí, lo ideal es variar todas las verduras y todos los colores. Estuvieron jugando. Bueno, ¿y a qué jugaron? A la pelota. A la pelota, pintamos, pintamos. Pintamos la escuela, hacemos todo. También jugamos a la colonia, vamos, una colonia. Van a la colonia a disfrutar y ahora a la tarde también tienen algunas chicas que están haciendo juegos con ustedes. Sí, anda de payaso. Muy bien, y vos contame, ¿qué hiciste hoy y cómo la has pasado? Y pasó bien, pero estaba jugando la pelota, pintamos, jugamos, hacíamos dibujos y la pasé bien. Básicamente les estaba enseñando a los chicos una canción que se me ocurrió que estaba buena, porque habla un poco de que aunque te estés sintiendo mal y tengas ganas de abandonar todo, de quedarte ahí apartado, está bueno venir a bailar o sumarse y bueno, eso básicamente. Hacer pulseras y bailar y cantar. ¿Te gustó esto de cantar y bailar? ¿Sí? ¿Sí? Es muy divertido. ¿Sí? ¿Te gusta bailar y cantar? Sí, porque cuando estamos en mi casa con mis primas bailamos todos los días. Bueno, entonces hoy la corio salió rapidísimo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y para vos? Sí, ha salido genial la corio. Y es porque muy pocas veces, muchas personas, no, muy pocas veces hay actividades aquí en el bar. Claro. Y esta ha sido una oportunidad. Y es más divertido. Sí. Si estás triste y pesimista, ven a bailar. Te esperamos en la pista, ven a bailar. Las cosas malas, trata de olvidar. Todo en la vida se puede arreglar. ¡Hey! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.